Quedan dos días para que termine la temporada regular en lo que son las grandes ligas y aunque en la liga nacional todo está decidido pues ya tenemos los tres campeones de división más los dos puestos de para el comodín pues en la liga americana los dos puestos de comodín están que arden y todavía no está en ningún puesto decidido hay cuatro equipos con chances reales de poder llevarse el comodín en la liga americana y te vamos a estar llevando en los dos días que quedan la actualidad de cada uno de ellos vamos a empezar con los Yankees Nueva York quien la semana pasada tenían un calendario bastante complicado pensando en que tenían una serie de tres encuentros ante los Red Sox en el Fenway Park y donde terminaron barriendo metiéndose de lleno a la pelea luego tenían una serie al iniciar la semana ante los Toronto Blue Jays y ganaron de tres partidos ganaron dos así que sin duda pues un final de temporada muy bueno para los Yankees que lo han posicionado en el primer lugar del comodín de la liga americana pero este fin de semana para cerrar la temporada le toca una serie súper complicada y es que le toca ante los Tampa Bay Ray el mejor récord en la liga americana y ayer en el Yankee Stadium en el partido que se disputaba el día viernes entre los Tampa Bay Ray y los Yankees Nueva York cayeron derrotados cuatro carreras por tres ante el buen trabajo del bullpen de los Tampa Bay y bueno un on-run del dominicano Nelson Cruz quien también le da esas cifras para llevarse la victoria a los Tampa Bay con esta derrota los Yankees Nueva York quedan con récord de 91 y 69 todavía un juego por encima de los Boston Red Sox y dos juegos de los Toronto Blue Jays y los marineros de Seattle quienes son los cuatro equipos que están buscando esos dos puestos en el comodín de la liga americana por su parte hablando de los Red Sox pues bueno era el equipo la semana pasada que pintaba con mejores opciones a llevarse uno de los dos puestos del comodín pero han complicado su clasificación luego de ser barridos el fin de semana en el Fuen Guipar ante los Yankees Nueva York si evaluamos lo que era el calendario de cada uno de estos cuatro equipos parecía ser el más fácil para los Red Sox luego de tener una serie de tres encuentros ante los ya eliminados Orioles de Baltimore y uno a tres para finalizar la temporada ante los nacionales de Washington otro equipo también eliminado ya en lo que es la pelea por la clasificación sin embargo en la serie contra los Orioles perdieron de tres partidos perdieron dos lo que hizo complicar sus opciones para llevarse uno de los dos puestos del comodín pero en el partido de este día viernes y con lanzadoras de los Red Sox Eduardo Rodríguez el venezolano estuvo por espacio de cinco innings completos donde solo permitió cinco hits cero carreras limpias y seis ponches para darle la victoria a los Boston cuatro carreras por dos ante los nacionales de Washington con esta victoria los Red Sox lograron su victoria número 90 de la temporada por 70 derrotas así que a solo pocos juegos de finalizar la temporada parece Media Roja asegurar un puesto considerando que le queda sábado y domingo ante los nacionales con esta victoria pues sacaron un juego de ventaja ante los marineros quien al empezar el fin de semana estaban empatados en récord los marineros se vieron en una serie de fin de semana ante los Angels pero el día de ayer con otro lanzador venezolano en plan estelar José Suárez quien en cinco innings solamente les permitió tres hits a estos marineros de Seattle que han estado encendidos y uno de los mejores equipos en el mes de septiembre considerando que tuvo récord de 18 y 8 pero los Angels le dieron una zancadilla en el día de ayer al vencer los dos carreras por uno a los marineros de Seattle quien dejaron su récord en 89 y 71 a solo un juego de los Red Sox y a dos de los Yankees de Nueva York otro equipo que está en la pelea y que sí vencieron el día de ayer fueron los Toronto Blue Jay que vencieron en el encuentro seis carreras por cuatro a los Orioles de Baltimore en una estupenda actuación de Steven Mack quien cubrió la ruta de siete innings con solamente dos carreras permitidas y con esta victoria se colocaron con récord de 89 y 71 cuando quedan solo dos juegos está a uno de los Red Sox y a dos de los Yankees de Nueva York no te pierdas el día a día donde te vamos a estar llevando los resultados y el análisis de qué puede pasar en este comodín de la liga americana para mantenerte informado sobre la actualidad deportiva suscríbete a nuestro canal y regálanos un like